Dos diablitos se han venido del infierno a la ciudad Y como son muy traviesos nadie los quiere invitar A su fiesta de cumpleaños o a cenar en navidad Que estos diablos son más diablos que el mismito Lucifer Si se encuentra con alguno no se dejen sorprender Que lejos, que cerca dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca parecen estar aquí Que lejos, que cerca dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca parecen estar aquí Ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos Bailan con los enanitos, parecen bien portaditos Juegan a las escondidas en el patio, en el salón Recuerden que estos diablitos buscan cómo hacer maldad Cuiden muy bien el pellejo pues los quieren engañar Que lejos, que cerca dos diablos en patineta Que lejos, que cerca del pueblo donde nací Que lejos, que cerca dos diablos en patineta Que lejos, que cerca del pueblo donde nací De repente estos diablitos comenzaron a cantar Distrayendo a los presentes se pusieron a bailar Brincan como chapulines en la cama, en el sofá Más jugando a los toreros un diablito reventó La almohada de mi abuelito y el colchón de mi papá Que lejos, que cerca los diablos en motorneta Que lejos, que cerca deben andar por ahí Que lejos, que cerca los diablos en motorneta Que lejos, que cerca deben andar por ahí Ayer en la pastorela vi de un diablo colorado Engañando a los pastores disfrazado de soldado Más la cola le salía cual serpiente desafiante Y un ángel bajó del cielo y lo dejó en puros calzones Con su espada reluciente lo ha vencido por malvado Que lejos, que cerca el diablo está en la cueva Que lejos, que cerca tiene que salir de ahí Que lejos, que cerca el diablo está en la cueva Que lejos, que cerca tiene que salir de ahí El ángel no puede sacar al diablo El diablo no puede engañar al hombre El hombre no debe pegarle al perro El perro no quiere ladrarte al gato El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere asustar al diablo El diablo no quiere salir de ahí Que lejos, que cerca del infierno está la tierra Que lejos, que cerca yo no quiero estar ahí Que lejos, que cerca del infierno está la tierra Que lejos, que cerca yo no quiero estar ahí Que lejos, que cerca del infierno está la tierra Que lejos, que cerca del infierno está la tierra Que lejos, que cerca del infierno está la tierra Que lejos, que cerca del infierno está la tierra